Te vas a olvidar, te vas a olvidar ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Si no lo dice, toca a mí ¿Ya qué? Pim, pim, pique Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, 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 pim Pim, pim pim ¿Estás grabando? Nemo estás loco Nemo estás loco No, gapo Están miendo todas las niñas, eh Y también a ti Mándales un beso A todas las niñas Sí, mándales un beso Ah, ya, con el dedo ¿Otro? Ah, ya Eso Di algo a la cámara Hola Tu nombre ¿Cómo? Completo Tu nombre completo No, déjalo ¿Cuántos años tienes? Un poco ¿Vas al kinder? Sí ¿Cuántos amigos tienes? Cien ¿Cien? ¿Y haces tus tareas en el kinder? Sí ¿Sí? No hay tareas, no hay dibujos ¿Dibujos de qué? Y clases de hacer cartes de inglés ¿Clases de inglés? ¿Ya hablas inglés? ¿Y acaso? A ver, ¿qué te han enseñado? No, te lo he hecho ¿Eh? No, no te lo he hecho ¡Cálido! A mí ya me enseñaron Bueno, ¿los números en inglés te lo han enseñado? ¿A mí ya me enseñaron? ¿No? ¿A mí ya me enseñaron? No, 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 no Espérate, espérate ¿Eh? Hello ¿Hello? ¿Y qué más? Yo te lo dije ¿Y qué más? Porque yo ya sé inglés Nada más eso ¿Nada más eso? Yo ya me sé más ¿Yusmer? ¿Qué? ¿Yusmer? ¿Yusmer? ¡Es una música levantada la mano! Ah ¿Y qué más? No, no, no No sé solo de más Yo ya me sé más Aput es manzana Aput Pero ahí enfrente de la cámara, dilo Aput es manzana Aput es manzana Escuela es school ¿Qué más? Y ya no me acuerdo Pensil es lápiz Ya ¿Y ya? Y ya ¿Y los números en inglés? No ¿Todavía no? ¿Todavía no? No Hay más cosas ¿Y tú cómo te llamas? Falta que te presentes No, déjalo, déjalo Miguel Ángel Ramos ¿Cuántos años tienes? Sí, gracias ¿Y qué estudias? Inglés, español, matemáticas ¿En qué año vas? De segunda ¿De qué? B ¿Cuántos hermanos tienes? Tres ¿Dos? ¿Dos? ¿Cómo se llaman? Japón Y Pau Y tú aguanta, Japón ¿Y tus papás cómo se llaman? Sí, los niños son los que están en inglés Miguel Ángel Ramos Con trozo ¿Con trozo? ¿Y tu mamá? No, no me acuerdo Ah, pero bien ¿Me lo acabaron? Ajá Adiós Adiós